Ok, tú vas a ser Ana. Ayúdame a Ana. ¿Sí? Déjame traerla. Todavía no empiezo. Ah, bueno, todavía no empiezo. ¿Qué vas a traer? ¿Tengo las cajitas, niñas? ¿Sí puedes o necesitas ayuda? Sí, sí puedo. Ok. Aquí está la cajita. Ok. Esto nos va a tocar a Ana. Ana. Y se va a esconderse año en que llegaron. Ok. Tú vas a usar tú, tú, esta, tú, esta y esta y esta. Ok. Ok. ¿Y es el cumpleaños de Pinkie Pie? Sí. Quiero hacer de mi caballito y de Ana también. Ok. ¿Entonces tú eres Pinkie Pie? No, tú. Ah, bueno. Hola, amiguita. Hola, amiguita. Ya llegué a mi caballito. Hola, Pinkie Pie. Te tenemos una sorpresa. ¿Qué sorpresa me tienes? Oye, lo que le quiero decir a Eric que usted quiere que le ayudemos. ¿Eh? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!